Desde los últimos Juegos Olímpicos, el ejército federal alemán tiene también prestigio deportivo. En Montreal, soldados suyos contribuyeron a la suma de medallas obtenidas por el equipo alemán. También el deporte de masas espera impulso de estos deportistas. El voleibol, por ejemplo. Europa Oriental y Japón predominan en voleibol desde que este juego empezó a conquistar el mundo. En Alemania, el impulso del ejército pudiera facilitar ya pronto el gran salto adelante en este deporte. Pues en los cuarteles, el voleibol se ha convertido en el deporte de competición más popular. En Hannover, presenciamos la final del primer campeonato de voleibol militar entre el equipo local, uniforme oscuro, y el de Weblingen. Con cintas sorprendentes y poderosos voleos, el equipo de Weblingen no da descanso al adversario. Y gana los tres tiempos con clara ventaja de puntos. Tras este campeonato, parece seguro que los jugadores del ejército, junto con los equipos de club y universidades, serán pronto el tercer pilar del voleibol alemán. Gracias. 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 Gracias.